Hola mi gentecita de internet, ¿cómo están? Si eres nuevo por estos hominios, déjame darte la bienvenida a la hermandad. Oigan, ya sé que ustedes me han recomendado varios juegos. En el futuro, bastante cercano, voy a recolectarlos todos y hacer un solo video. Que estoy segura que son como 3 o 4 juegos que me han recomendado. Y la razón por la cual no he probado el juego y no he hecho un video relacionado a estos mismos es porque ya tengo este contenido adelantado, así que no se preocupen, no los estoy ignorando. No piensen nada de eso. Necesito aclararles eso. El primer juego de hoy se llama The Right Ending. Y al parecer es una inspiración de Pet the Silent Hills. Bueno, creo que en la descripción ellos estaban siendo un poco sarcásticos porque estaban diciendo de que... Si crees que esto es como Pet the Silent Hills, pues eres estúpido, una cosa así. Así que, vamos a comenzar. Vaya, empezamos fuerte. Sí, definitivamente se parece a Pet the Silent Hills. Al menos en el pasillo y la forma en la que empezamos. ¿Qué es un cuadro? ¿Qué tiene el cuadro? ¿Qué rayos es eso en el cuadro? ¿Qué rayos es eso en el cuadro? ¿Leaving room? Ah, X. Tenemos una enorme ventana. Hola, ventana. Y... ¿Podemos ir hacia la izquierda o derecha? Me voy hacia la izquierda. ¡Hola! Parece un payasito. ¿Qué hay aquí? ¿No puedo abrir? ¿No puedo abrir? Ay. ¿Qué hay? X. Y aquí... No me gusta tu cara, me da miedo. En fin. Ok. Ah. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sé. ¿Por qué la puerta? Ok. La puerta se abre de ambas direcciones. Interesante. Yo quiero saber qué rayos es lo que hay acá. El baño. Interesante. ¿Habrá alguna nota o me va a salir un jumpscare por aquí o qué? Nada. 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 Absolutamente nada. Tampoco abre... Disculpa, ¿cómo me puedes decir eso? Que deje de hacer clic sin sentido. Es lo que me estás diciendo. Yo puedo hacer clic cuando yo quiera y donde yo quiera. ¿Oíste? Porque este juego lo descargué. Es mío ahora. Así que no me digas qué hacer. Me voy. Me voy. Pero. Pero. Pinche puerta. En fin. Así que... Vamos a regresar acá. A ver. No me gusta esto de las puertas. ¿Vieron que me empujó? Y aquí no hay absolutamente nada. Y aquí tampoco, por lo que veo. No hay notas. No hay llaves. No hay secretos. Por ahora. Un montón de puertas. ¿Cuántas puertas puede tener una casa? O sea, es increíble. Un solo pasillo ya tiene como cuatro puertas. Y esto no hace nada. Tampoco esto. ¡Ah, mira! Una llave. Escucharon mis plegarias. Tampoco puedo hacer nada aquí. Ese cuadro allá. ¡Amiga! ¿Te duele la cabeza? ¿Qué rayos le pasa a la nariz? La nariz... Bueno, yo no soy nadie para juzgar, pero bueno. Y acá tampoco se abre... No, tampoco. Larguémonos de aquí. Que mire el reloj que está en el... Ok. Lo siento, mi cerebro no está procesando el inglés ahorita. O sea, es literalmente... O sea, no puedo traducir. Es simple y sencillamente. Lo que leo es eso. El punto es que tengo que averiguar. Tengo que ir hacia esa puerta que está allá. Hacia la derecha. Pero yo voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me da la gana. Y porque esta cosa... ¿Cómo se atreve a decirme que yo no puedo hacer clic donde yo quiera? Yo puedo hacer clic donde yo quiera. Sí, sigo picada. En fin. Vamos a ver de nuevo esta cosa. Me pregunto si podemos regresarnos por donde vinimos. No, no puedo. Ok. Excelente. No hay nada más donde yo pueda explorar. No me puedo lanzar por la ventana. Seguro hay gramita y eso va a amortiguar la caída un poquito. ¿Y tú? Vale. Supongo yo que... Me da mala espina. Supongo yo que voy a tener que hacer lo que esta cosa me dice porque... No tengo más opciones. Ni modo. Entonces. Esta puerta... Abre. Pero, ¿por qué abres en mi cara? O sea, no entiendo. Seguiendo. Ok. Todo depende de la perspectiva en la que lo estoy viendo. ¿Vale? O sea, si me pongo así, veo una hora. Y el reloj está rodando al revés. Lo cual tendría sentido en un juego de horror. Si lo veo desde este ángulo, entonces seguiría en la misma. Al revés. Y si lo veo así... Al revés. No, ya va. Espera. Ya me acabo de confundir. ¿Qué rayos acabo de decir? Miren, no me presten atención, ¿ok? Hoy... Son como las 6.45 de la mañana. Sí, son las 6.45 de la mañana. Decidí grabar temprano. Para que ustedes vean lo buen trabajador que soy. Y... Bueno. Acabo de decir buen trabajador en vez de buena trabajadora. ¿Están viendo? O sea... No me presten atención. Vamos a seguir con el juego, ¿ok? Mi cerebro, yo no sé qué pasa hoy. Puff. Debe ser la flojera. En fin. Y... Volvemos al pasillo. ¡Wow! ¡Qué raro! Ah, los cuadros cambiaron. ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Qué es eso? No entiendo. Ok. ¿Soy yo o todos los sonidos están un poco raros? El grito. El grito. Versión... Terror. Yo no te dije que te cerraras. Gracias. Y aquí... Sigue sin haber nada. ¡Wow! Ah. Una llave. Nada higiénico, pero bueno. Lávense las manos. Y... Por acá tenemos... Otro cuadro perturbador. No tiene cara. Esa chica. En fin. Abre. Gracias. No te vayas a cerrar. Bueno, se va a cerrar. Como odio esta puerta. Se los juro. No puedo estar... Ni lejos. Hola reloj. No puedo estar muy lejos. Porque no abre. Y no puedo estar muy cerca. Porque abre en toda la cara. Entonces... ¿Qué quieres que haga? Puerta. Dime. Esta puerta sí es sin... Abrirse. ¿Qué secretos esconderás allí? ¡Ah! ¡Perturbador! ¿Qué es eso? ¿Cartón o comida? Otra vez me vienes a decir que no haga clic sin sentido. Oye. Ya me estás cayendo mal, ¿eh? Ese cuadro no sé por qué me da la leve impresión de que algo pasó con la cabeza de alguien. En fin. ¿Lo ven? No me puedo... Oye. ¿Quién te dijo que te cerraras? A ver. ¿Quieres pelear? Estúpida puerta. Estúpida puerta. Las puertas se cierran solas. Yo no sé qué pasa. Se abren de ambas direcciones. Hay cuadros donde las cabezas parecen serpientes. No lo sé. Hola, amigo. Enorme ojo. ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? ¡Ah! X. ¿Qué es eso? ¿La peste negra? Y vamos a averiguar aquí. ¡Ay! ¿Qué te digo? Estas puertas del carrizo. Se preguntarán por qué estoy a cada rato buscando algo en el baño. Bueno, porque a lo mejor puede haber algún secreto o a lo mejor puede salir algo del baño. No lo sé. Ah, tiene la boca donde debería estar los ojos. ¿Qué debería estar los ojos? Bueno. Me recuerda a Charlie. ¿Recuerdan el video anterior? Charlie que tenía la cara deforma. Bueno, sí. Vamos a ver si hay alguna diferencia. ¡Oh! Hola, amigo. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Qué le pasó a tu rostro? Ok. No puedo salir. Estúpida puerta. Se los estoy diciendo. La pu... Ay, es que esta puerta. Dame la llave. Rápido, 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 rápido. Gracias, gracias, gracias. Supongo yo que esa cosa se va a quedar allá atrás. Esperemos que sí. No voy a averiguarlo. Voy a abrir esto aquí. Y me voy a alargar. Adiós. Como sea el ca... ¡Ay, es que esta puerta! Cual sea tu caso, lo que quieras buscar, amigo, yo no tengo ningún tipo de respuesta. Y menos cuando veo a alguien que tiene una boca así de forma como la de él. ¿Y por qué ese conejo tiene una serpiente? A mí me gustan mucho los conejos. Bueno, ya deben de saber que amo los conejos. Pero, ¿por qué rayos tiene una serpiente? ¿Qué rayos pasan estos cuadros? Pero es cierto, hay una cosa... ¿Qué diablos? ¿Quién fue al baño cuando no hay agua? Dejó un regalo allí, tiene su sonrisa y de paso se mueve. Ya voy a ir a formar rollo, ¿eh? Algarabía. No hay agua en la casa. ¿Quién va al baño? ¿Quién fue la visita? A ver... ¿Qué rayos es eso? No entiendo los cuadros de Picasso. Ya se me olvidó lo que les iba a contar. ¡Ah! Que acá... Bueno, yo vivo acá en Estados Unidos. Bueno, hay un cuento sobre un demonio que es... ¡What the fuck! Del baño trajeron sus amigos para acá como que ¿por qué? Y no puedo tomar absolutamente nada. ¿Qué rayos pasa aquí? Amigo, tenemos que hablar. No me cierres la puerta en la cara. ¿Qué pasa, pues? Tenemos que hablar. Si fuiste tú quien fue al baño, no hay agua. Wow, tienes el cuello más largo. En fin. El punto es que es un demonio que es de mitad conejo. No estoy segura si era mitad de otra cosa. ¿Qué me coman los gusanos? ¿Y estos son gusanos? Pero... Tú estás viendo. Por eso es que yo no te quiero. Por eso es que yo me enojo contigo. Me estás diciendo que me coman los gusanos. Cuando los voy a agarrar, entonces... Me dices... Que deje de hacer click. ¡Sin sentido! Entonces... ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hago? Dime. ¡Ah! ¿Será que tengo que abrir esta puerta y no me vas a dejar abrir la puerta? No. Entonces no sé qué es lo que quieres que yo haga. A menos que sea el gusano que esté allá en el baño. Sería realmente asqueroso. En fin. ¡Ay, bendita pu... ¿Tú eres estúpido o te la das? ¿Ah? Cuéntame. Ajá. Gracias. Esta cosa... ¡Ay, si era eso! ¡Ay, no! ¿Por qué estoy jugando esto tan temprano? A ver. ¿Ahora qué? ¿No puedo agarrar estos gusanitos que están aquí? No, no puedo agarrarlos por lo que veo. ¿Lo ven? ¡Lo ven! Yo voy a dejar de pelear con la puerta. Definitivamente. La puerta ya no tiene remedio. Y... Vamos a pelear otra vez con la puerta. Sigue siendo un conejo. Ajá. El conejo demonio que les estaba contando. No recuerdo muy bien con qué animal está cruzado. Pero al parecer es eso. Un conejo demonio. Y yo... ¿Cómo rayos un conejo va a ser de un demonio? A ver, dime. No, no. No, no tiene sentido. Yo voy a leer un poco sobre esa historia y se los voy a tener que contar en otro video. Mientras estamos haciendo un gameplay. Solo a mí se me ocurre contar este tipo de cosas mientras jugamos. A ver. Supongo yo que aquí yo tengo que hacer algo... Amigo, tenemos que... Y se va a cerrar justamente la puerta. Yo estoy aquí atorada con esta cosa extraña que parece Slenderman con una enorme boca que pareciera... Yo no sé qué rayos es esa cosa. Me largo de aquí. Tú te quedas. Bye. Ok. ¿Qué rayos es esto? Y está muy chiquita en las letras. Muy chiquita, muy chiquita. Ok. Ahora vas a esperar y vas a ver qué es lo que pasa la siguiente vez. O qué es lo que va a pasar a continuación. Probablemente estás pensando que vas a ser viol... Y tienes toda la razón sobre eso. Nuestro interés primordial es en lo que está entre tus piernas. ¿Qué? ¿Serás... Viol... Reiteradas veces, disculpa? En cada... Que tienes. Yo tengo que censurar esto porque si no YouTube me va a tumbar esto. Bueno, pues... Porque básicamente te han... Y te han traído hasta aquí para que seas nuestro esclavo o esclava sec... Suena un poco lejos o suena un poco lejano, ¿no? Bueno, supongo que eso lo hacen los que inician, supongo yo. Sí, los iniciados, pues. Pero hacemos esto todo el tiempo. Va a tomar muchos ajustes de tu parte. Y no te va a gustar que te... Pero no me importa una mierda de lo que pienses. Leer no es una víctima. Sí, algo... Algo relacionado a eso. A ver... Esto ya se está poniendo... No un poquito. Demasiado turbio. Y... Qué asqueroso. ¿Cómo te atreves? A ver... ¿Esa cosa es tu pierna? ¿O es tu...? ¿Qué diablos es eso? Sea lo que sea, es parte de esa cosa que quiso hacer un Screamer. ¿Trece? Me largo de aquí. Me voy. Bye. Que me coma los gusanos. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces voy a comerme esos gusanos? ¿Y por qué suenan como llaves? No sé por qué estoy sintiendo que estos gusanos son algo... Que tal vez yo... No sé. No puedo decirlo. No puedo decirlo, estúpido YouTube. En fin. Continuamos con nuestras vidas. Y volvemos a nuestro pasillo. Nuestro querido pasillo. Seguro que no me puedo lanzar por la ventana y que nada va a pasar allí. Tú sabes. Una llave. Dámela. Dámela. No me digas que me tengo que acercar. Vale. Nuevamente. ¿Qué nos vamos a conseguir acá? Nada. Absolutamente nada. Déjame pasar. Yo creo que mi enemigo principal aquí son las puertas. Sí. Ve. ¿Están viendo lo que yo...? Es que les digo. Estas benditas puertas ya me tienen... ¿Qué vamos a cenar? No vamos a cenar nada. 26. Ok. Me voy. Ay. Tengo que ver otra vez allí. ¿En serio? Allí donde está el reloj. Ah. ¿Qué sorpresa me vas a dar? ¿Qué? ¿Acaso me vas a sacar la corneta? Eso sería muy... Ah. Ay. Trajiste amigos. Ok. Bye. Me voy. Sí. Eh... Esto no me está gustando. ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Es un alienígena? En fin. Bueno, sí. Me voy. Me largo, me largo, me largo. Me voy. Bye. No quiero saber de ninguno de ustedes gusanos extraños. Oh. Es mi imaginación o esto está más deteriorado, cambió por completo, como que hay una iluminación toda extraña. ¿Qué rayos va a pasar? Porque todos sabemos, se ve así como azul. Todos sabemos lo que pasa cuando los colores son azules, ¿no? Ya ustedes lo saben, ya los tengo informados con relación a eso. En fin. En el baño... Eh... Me imagino que no. 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 Ay, qué raro. La puerta se ha cerrado. Déjame pasar. Eh... Yo voy a seguir adelante. Yo no voy a ver hacia allá. Me vale lo que esté guardado allí. Y sus amiguitos, esos gusanos extraños. ¿Qué es eso? 99521. ¿Qué significarán estos números? Ya va, aguarden un momento. Voy a anotar. Si consigo mi lápiz y papel. Listo. Vale. No sé si eso tiene que ver con un código. Ajá. Vamos a ver porque no nos van a dejar pasar. Y todo está como si nada. Ok. Me parece que el reloj no está funcionando. En fin. No voy a regresar a ese lugar de infierno. Así que me largo de aquí. Yo solamente quiero irme a mi casa. ¿Qué rayos estoy haciendo en esta bendita casa? Valga la redundancia. Que no me deja salir. Y que hay gente extraña que cree que yo soy una esclava de ya saben qué. So. No me parece. Y por lo visto ya no hay más cuadros. No, no hay más cuadros. Siento que algo le falta a esta cosa. Deja de reempujarme. Puerta. No, po. Me largo. Yo no te dije que te cerraras. Vamos a seguir peleando. Puerta. Yo quiero ser tu amiga. Pero es que tú no colaboras. Epa. Pero ¿y esto? Hola. 666. No tiene cabeza. Ese cuerpo no es. Espero que no sea mío. Wow. La llave creció bastante. La llave se comió los gusenitos. Tengo que ir otra vez a visitar a estos amigos súper extraños con caras de inodoro. Y ya no están. El reloj se paró. Ok. Me largo. Si ustedes quieren ver a lo mejor que esto sea una pista o algo. Pues. Van a tener que jugar el juego. Porque ya esto me está colmando la paciencia. Vale. Y volver a los cuadros. De nuevo la cara súper extraña de un payaso. Creo que es un payaso. No lo sé. Vamos a revisar otra vez. ¡Ja! Estúpida puerta. ¿Qué hay ahí? No quiero entrar. Está muy oscuro. Bye. Sigamos. Sigamos. Pero... ¡Ah! ¡Ah! Estúpido. Ya me cae mal. Bueno, desde que inicio el juego me caes mal. Un asterisco. Y supongo yo que tenemos que ver de nuevo qué rayos es lo que nos espera acá. No hay reloj. No hay gusanitas. No hay amiguitas. No hay nada. Ok. Supongo yo que ahora voy a ser libre. Qué raro que me des en la cara. Vale. Volvimos a este pasillo deteriorado. Seguro que no me puedo lanzar por la ventana. Seguro. ¡Ah! Son bastante aburridos. ¡Wow! Tú sí que trabajas rápido. ¡Ah! ¡Ah! Stevie versus la puerta. Un ataúd, ¿no? ¿Quién se murió? ¡Ah! El final. ¿Quién se murió? Dime que no fui yo Por supuesto que fui yo, o sea Mmm, no sé que esto Pero bueno, puerta Y entonces vas a seguir Es que les digo Y no hace nada el ataúd Nada, ok Bye Uh, la luz Bueno Listo Supongo yo que la historia Tiene algo más de trasfondo Como les digo No tengo mucho tiempo para Descubrirlo No me gustó La modalidad de la puerta, ok Esa bendita puerta ya me tenía Hasta Furiosa Demasiado furiosa Eh, sí Esa es la mecánica que La verdad es que no me pareció Muy, muy, muy buena Que digamos Tienes que vivir peleando Contra ella Y además de eso Que se cierra sola Y es como que Eh, quizá le faltó un poco más De, o sea De averiguar los secretos Bueno, repito A lo mejor eso quiere Tiene que ver con algún código O algo Estuvo bien Bastante entretenido Sí me asustó En algunas partes Y de cierta manera Me sentía perseguida Pero bueno Vamos al siguiente Necesitaba que vieran la intro Está muy buena Ok El siguiente juego se llama Dying of Thirst Estamos sedientos Nos acabamos todo el agua Y tenemos que enfrentar La oscuridad De nuestra cocina No sé si les ha pasado Que el cagadero Cuando No sé Tienen que ir al baño O tienen que Ir a la cocina A beber agua Y resulta que Sienten algo paranormal Bueno, es exactamente eso Así que vamos a ver Wow Qué lentos somos Somos bastante lentos Pero me gusta mucho La atmósfera Y por lo menos La estética Es a lo Playstation 1 Vale No está tan oscuro La verdad Gracias a esa cosa Que está allí Que no sé qué es De seguro Vamos a ver ahorita So ¿Estamos llenando el vaso? ¿Qué rayos? ¿La tetera? Ah La tetera La tetera Ok Ay Dios Pero qué lentos somos ¿Ya está? Supongo yo Que tenemos que Seguir llenando Y que llenando Nosotros Metemos el vaso Y casi que El agua rueda Hacia al lado Pero se está llenando Increíble ¿Aló? Yo creo que está mejor Con las luces encendidas ¿No te parece? Ah Tengo que apagar las luces Excelente Pero es que Les digo Yo tendría Las luces encendidas La física En este juego Es maravillosa Qué rayos Qué rayos ¿Acaso? ¿No? Vale Supongo yo Que no pasa nada Así que Vamos a regresar No, no puedo regresar No puedo ¿Quién se les ocurre? ¿Eso es lo que yo creo que es? Hola Tú te quedas allá afuera ¿Ok? Estoy segura De que eso No es un árbol Ah Es un acuario Vale Los acuarios Bueno En este acuario Hace que Esto no se vea tan Oscuro Y horripilante Sigamos con nuestras vidas Y ese amigo de ella Eso fue el televisor ¿Verdad? ¿Y si él está allá? ¿Y si lo veo desde aquí? Mejor Esta es mi barrera ¿Eh? Es mi casita Estoy a salvo ahí Pero qué lenta soy Debe ser que es que Me estoy arrastrando En vez de estar Caminando Y ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, amigo! Ustedes vieron eso, ¿verdad? Eh, eh Sí, este Ve El vaso está Prácticamente Prácticamente Lleno Podemos seguir En nuestras Vidas Eh Irnos a nuestro Cuarto Y Y Y Sí Este Tomar el agua Aquí Esto es nuestro Cuarto Esto no parece Nuestro cuarto Pareciera más bien Una oficina En fin Eh Eh Este No, no puedo encender ¿Verdad? No, no puedo encender Los rayos A quién se le ocurre Yo hubiese encendido Todas las luces De la casa En fin ¿Qué es esto? Nuestro cuarto Ah, nuestros Nuestros padres No quiero despertarlos Disculpa Debería mantener El silencio Y mi cabeza Directa A Eh El refrigerador Me estás Tomando el pelo ¿Verdad? Yo sería la primera Que estaría Pam, pam, pam Oigan Hay algo en la cocina Je, je, je Eh Sí Este Aunque sea Por lo menos No estaría asustada sola Estaría con mis padres Allí Haciéndome bolita Eh No sé Pienso yo Ustedes saben Es así como cuando No estudias para un examen Y entonces le preguntan A tus compañeros Si estudiaron Y toditos les dicen El garaje Ah, sí Tienes que ir por agua Por supuesto Ajá Entonces Te dicen No, yo tampoco estudio Entonces te sientes mejor Vas a reprobar Eh Eh Colectivamente Bueno, así Algo así Eh Este Sí Yo, mira A ver Yo vengo a Llenar mi vaso con agua Porque tengo sed Así que por favor Vamos a dejar la fiesta en paz Ok No está Qué bueno que no está No sé si eso sea bueno o malo Pero en fin Está allá afuera No, no está allá afuera Ok, excelente Creo que se asustó Se asustó cuando yo grité Sí Vamos a seguir Y nos vamos a nuestro ¿Y qué cuarto? No sé qué rayos Se supone que es nuestro cuarto Como no podemos explorar mucho En esta casa Yo me voy a regresar Muy tranquilamente Porque no hay ningún Bicho extraño Vale Ok No hay nada raro Supongo yo ¿Por qué rayos? Mi cuarto no tiene Puerta Es mi pregunta ¿Qué vamos a hacer aquí? Hola Mira, ve Estas horas no son Para visitar Así que te recomendaría Que te vayas a tu casa Right now Ok Eso fue el final Vale Bastante corto Buena atmósfera Estética A lo Playstation 1 ¿Qué más se le puede pedir? Entretenido Sí Quizá a lo mejor no tenga sentido No Pero fue bastante entretenido Me gustó mucho Pues sí Esto fue Dos jueguitos De horror Repito El disclaimer De siempre Si ustedes quieren probar Estos juegos Vayan en el link Que aparece en la descripción Y si me quieren seguir En mis redes sociales Pues también se las dejo En la descripción Muchísimas gracias Por ver este video Y pues Estoy cambiando otra vez El ending No sé hasta cuándo Ah, ya me acordé Esto ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en la siguiente Transmisión